¿Quieres que le hagan mierda de dinero? Los 400 dólares que le mandaron a un listado de pica Oye, miramelo ¿Cuáles son los 400 dólares que este cerote que de pica Trabajó en el estreno de aseo? ¿Cuál es el pica que tiene? Allá en el susto de mi chapa El verbo de piedra que tenía ¿Cuáles son las picas que compró? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Soles piedras? ¿Te gusta la rocola? Hoy viene con la oqui Que sabe burro Pero a mí me mire Pero entiendo, relojando ¿Quién sabe? Solo para las piedras Otro que dice Me bajó con 100 dólares Otra vez Porque no empuje el bumper Mejor yo Ella le da los bellos para que quiere volver Si el nuestro terminó Ya es el pelloco que sabe Si lo digo yo Dile Para que quiere volver ¿Para qué quiere volver si lo nuestro terminó? No Soy bajador Embajador 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 ¿Por qué? Sí De lo que le va a dar uno Es que ya traía ya la línea Esto no sale de la química Es lo que no entiende Es que no es necesario ser estudiado Es lo que no entiende Es como se van a vender las bolsas en un maletín todo el día Lo que no entiende Es que como se van a vender las bolsas en el maletín todo el día Y que sabe Y que sabe Y como es ¿Quién? ¿Quién me lo dijo? Si es cerote ¿Quién sabe el burro? Si es cerote ¿Quién tiene necesidades? Ya hace poco le acaban de aventar 25 dólares Si a mí me mata una bendición para un negocio Acciónes tengo que empezar Por lo menos a las 8 de la mañana ¿Quién le dice a quién le dice mierda? ¿Quién le dice a quién le? No tiene necesidad No hay yo sentado No hay yo sentado con la novia y con la bolsa de aquí Hasta ahorita la va sacando Y ya vemos por qué ¿Y qué? Vos basuras Vos basuras Vos basuras ¿Cuál es el pica que tiene? ¿Cuál es el pica que tiene? ¿Y qué tiene el carro? Y no andamos cuchariendo Pues no entendí así Mi respeto ¿Cómo lo mire? ¿Cómo lo mire? ¿Cómo lo mire? Con la pelota andú Con la pelota andú Me tenés deseo Es que esa del burro y nunca la han besado Que se venda la bolsa No se han levantado mierda Dormirme con su pepito Que el Javier Burra y nunca lo han besado Hasta ahorita se han levantado Otro que baila Vendiendo babos de la hermana del novio Hoy anda ahí levantando pecho Hoy viene guay No puedo pedir gusto No vamos para nada No vamos para nada No vamos para nada Y no pica Pero a ver que pica Quizás tal vez lo tiene allá en la pedera Este como la música se va Se baila sin Mientras el vendedor baila Fuerzas al dólar Fuerzas al dólar Fuerzas al por mayor y al por menor Y no le alcanzan a los que están afuera Buscamos el maletín Así se venden Con alegría se venden Que se venden las puertas Ellas solas Mientras el corazón contento El negocio se va a ganar Viva su vida en la arena Tanta bolsita para vender Tanta bolsita para vender Y yo no sé a quién vender Tanta bolsita para vender Treba su vida Que va a dormir Porque la música Cuando el dinero Tanta bolsita para vender Tanta bolsita para vender Esa música de este compas baila Sí ve Esa música de este compas baila Fuerzas a las sombras La música de este compas Esa es la misma Mientras la fuerza de Venezuela Esa es la misma Que baila Que baila Más que baila Señores objetores, quiero un negocio, la cual se venda solo. No, no. Hay policías, pidiéndole un gemolio. Cuidado el gemolio. Oh, porque estamos en el gimnasio, una azúcar luego para todos. ¡Gracias! 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 ¡La Chimica Láser! ¡Gracias! 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 ¡Viva el Cilindro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy caladas! ¡Muy calacín! ¡Gracias! ¡La Chimica Láser! ¿Qué es el matrimonio? ¿Y qué sabe de los pollos si no le han echado concentrados? ¿La palabra qué dice? ¿Qué es el burro? ¿Qué sabe Chumpipe de venir a la fiesta? Si le tocar su tambor puede. ¿Y qué sabe el burro si lo echaron a la mierda en el tren de aseo? ¿Qué es el burro? ¡Alevo los presentes! Eso es el pasado. Dichosos vegetos en la libre. Puedo bailar con cualquiera. ¿Pero tiene celo sí o no? ¿Tiene celo? Por ahí va la pista. Pero algún día le vamos a poner los guantes. Algún día, sí. Ya sabes, la química láser. Es pipiada, es imagen. Porque anda con hielas. A lo menos, nunca me han visto con hielas. A lo bien dandy. Dele la doble. A lo menos, a lo menos. A lo perfumado. Y ese cerote como mi limón se echa. Mi limón se echa. Y yo le... A la mierda. ¿Por qué me dejan la mierda? Dame que vaya a cagar el chibola. Yo le puedo regalarme. Y ese cerote. A llave. Que comandosa llave. Y que chachee. Y yo la no le pongo llave. Que voy a echar lociones. Para que la mire. Porque el cerote la mire. Es un gasto. Vive de culero. Vive de puta azura. Le dile. Vos la abuela. Vos la abuela. Eche. De la mera química láser. De la mera química láser. De la mera química láser. Y eso los limón se echa de mierda. Le digo mierda para que lo merece. De la mera química láser. 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 ¿Dónde están las compras ustedes? Ahí, ahí orden, no les pido, yo orden. Yo lo voy a orden, pero... Le pido a 22, 14, 96. Le botan la oxi. Le botan la oxi. Le botan la oxi. Le botan la oxi.